Hola, hoy mientras hacemos render vamos a aprender a desdoblarnos. El primer paso es lograr tener una paz total con el medio ambiente, así sea que esté invadido por la música de una compañía celular. Después comenzamos a calmarnos, a entrar en un estado de trance, y poco a poco cuando nuestro cuerpo comienza a soltarse despegamos una mano. Luego despegamos la otra mano, luego despegamos la pelvis, y las piernas, y por último con la ayuda de las manos jalamos nuestra cabeza fuera del cuerpo. Luego cuando ya estamos desdoblados, podemos andar por ahí e ir a algún lugar que nos plazca. Para volver a nuestro cuerpo, podríamos volver como lo hacemos usualmente, que es cayendo de para atrás y sintiendo que nos caemos, pero vamos a intentar algo diferente. Vamos a materializar nuestro espíritu y desaparecer nuestro cuerpo. Así de fácil, lo pueden intentar ustedes. Bueno, en el día de hoy no solo aprendimos a desdoblarnos, sino también a desmaterializarnos. Muchas gracias por venir a Render Time. Buen fin de semana. Uy, Juanjo, Beledi. ¿Juanjo? As forzando. carriedاد야icans. Conmercó. Carasco. Armercó Tahirullo. Para cutter. Puntas a meter. Puntas a meter. Il exclusion de 살�zos en El aplaudalım. Atea La Veja.